hoy vamos a aprender sacar dos diseños de gorra utilizando esta gorra de cinco paneles como base acá les presento la gorra de cinco paneles vamos a sacar un diseño de este por ejemplo que ya está transformado a otro diseño pero utilizando como base gorra de cinco paneles aparte de eso este diseño también vamos a sacar este viene toda una pieza completa desde acá hasta el todo superior cubre toda la cabeza hasta la parte posterior que acá ya no hay esa costura como de cinco paneles entonces acá tengo mis moldes de gorra de cinco paneles con esto vamos a trabajar entonces vamos a aprender sacar estos dos diseños para que ustedes también puedan realizar de esa forma este mi la mitad de este molde pues voy a poner acá este le doblado en dos para que ya salga a uno completo entonces voy a marcar la mitad del molde acá ahí lo saqué el molde ahora vamos a observar bien nuestro diseño este diseño si te das cuenta más o menos una referencia de acá a acá es como cinco centímetros pero la base viene desde acá entonces una referencia tomas a veces tú puedes encontrar un diseño en el google y no tienes así en la mano entonces tú sacas tu cuenta la distancia vamos a poner de acá hasta acá cinco centímetros y de acá acá también vamos a poner cinco centímetros o sea que para que pueda pasar esta distancia entonces total sería 10 centímetros lo voy a medir a partir de esta esquina 10 centímetros marcar con una línea lo empalmo ahí esta costura termina acá nomás pero la base de cinco paneles viene a ser así entonces para hacer este recorrido vamos a dibujar a pulso de acá a pulso vamos a dar esta ovaladito sin regla sin nada hay muchas personas que no tienen regla entonces ese le va a facilitar entonces vamos a hacer de la siguiente manera voy a hacer a pulso pueden hacer con lápiz también esta vez ahora vamos a sacar una copia de este molde para trabajar con la copia luego lo voy a cortar ahora vamos a trabajar con esta pieza del molde de esta esquina vamos a medir 10 centímetros a un puntito entonces para entrar hacia arriba vamos a medir cuánto mide esta línea porque acuérdense que este viene todo recorrido entonces nosotros vamos a medir esta línea hasta acá para poder cortar esta pieza entonces mido mide 8.5 centímetros ese 8.5 centímetros voy a descontar acá sino como esta pieza es redondo voy a medir de la siguiente manera voy a poner cinta métrica así y voy a seguirle todo el curvo donde que me da 8.5 ahí voy a marcar un punto ahí voy a marcar de este vértice voy a medir hacia arriba cuánto me mide acá me mide 7 centímetros esa medida voy a llevar para poder acortar en este parte del molde de igual manera voy a medir 7 centímetros voy a trasladar acá entonces voy marco con un puntito entonces este punto va a ser mi referencia para marcar este punto con este punto o sea los tres puntos voy a pasar marcando con una sola línea ahí lo tengo ahora voy a cortar este este supuestamente ya representa este que estamos ya descartando ahora voy a cortar lo que hicimos primero entonces entonces acá nos salió uno uno completo este es el costado y este es el frente este va a venir acá mira este es uno solo va a hacer hasta acá de esta manera hasta acá así va a ser y esto vendría acá entonces como tenemos otro molde acá este va a representar estos y con este vamos a cortar dos piezas entonces este va a ser así entonces primero van a armar este parte todo el coco una vez que ya está armado eso recién van a armar este entonces este sería nuestro molde del primer diseño esto más esto porque este ya no es necesario sacar porque este ya tenemos la base ahora vamos a hacer este diseño como lo ven acá ya no tiene corte acá en el costado ni tampoco acá no tiene el corte el unión este es todo recorrido desde el posterior hasta el frente ve entonces continuamos con este segundo molde segundo diseño este es más fácil todavía que el primero voy a sacar una copia allí acá lo tengo como este diseño es todo completo este recorrido vamos a agregar a este punto porque este pedazo ya no va a venir acá como como la base entonces como estoy trabajando con la mitad del molde esto también voy a utilizar la mitad nada más entonces este vendría a ser a continuación de la costura vamos a descontar acá voy a cuadrar este molde acá solamente voy a descontar un centímetro directo voy a sobreponer así y acá parte de abajo me tiene que quedar también parejo la misma distancia entonces ahí voy a marcar la cosa que cuando al final cuando termines cuánto mide el ancho de acá este ancho es 7 centímetros con dos milésimos entonces acá también tiene que ser así mira 7.2 acá ve igual manera acá también la misma distancia pero acá como con curvo igual manera como del antes tienes que medirlo así poniendo tu cinta métrica así acá también mide 7.3 entonces acá lo voy a considerar esa curva con 3 milímetros más y voy a dibujar así dando forma ya está entonces este ya no es necesario sacar porque con este vamos a trabajar con el con el mismo molde del 5 panel este ya no hay modificación en este diseño solamente este frente nada más y parte arriba entonces este lo voy a cortar se han dado cuenta que hemos sacado dos diseños diferentes de una sola base sacar molde fácil amigos pero eso sí tienes que practicar bastante bueno entonces este los dos piezas sería para confeccionar este modelo de diseño en la tela vas a cortar dos piezas con este molde este vendría acá mira ve acá está de juts mira ve este para la costura que sobra y acá mira hasta la mitad por eso este también tienes que cortar dos entonces el otro vendría por este lado en el próximo video voy a confeccionar esta gorra ahí les voy a explicar todo el proceso y qué piezas qué materiales necesitamos para confeccionar una gorra de este modelo o de esta marca mira esta gorra es de marca lleva todos adhesivos adentro también puedes hacer combinaciones también acá color negro parte abajo le he puesto y encima es rojo bueno eso es todo en este tutorial amigos amigos ¡Gracias!